Fuma el tabaco que nadie lo quiere Eres un chulo y eres un pelele Vidas así porque nadie te quiere Te quiere y eso te hiere Pones la tele por si salgo yo Escuchas las radios y oyes mi voz Quiero que me envíes más postales Postales ya no me valen Rápido que se nos ha acabado el tiempo Ya no hay segundos, ya hay más sufrimiento Dos caminos que se separaron ya sin más Todo parecía un desierto lento Era un vestido ya sin sentimientos Dime qué pasó con la maldita relación Y tal vez nosotros fuimos de mal en peor No lo sé, quizás fui yo la que te utilizó ¿Qué pasiones te las sabes de memoria? ¿Qué pasiones te las sabes de memoria? Si me puedes pedir por DM que te vuelva a hablar Si me vuelvo a hablar de ti te me ilusionas Si yo me callo no hay escapatoria Las llamadas las pondré en spam para acabar Rápido que se nos ha acabado el tiempo Ya no es el segundo de más sufrimiento Dos caminos que se separaron ya sin más Todo parecía un desierto lento Era un vacío ya sin sentimientos Dime qué pasó con la maldita relación Y tal vez nosotros fuimos de mal en peor No lo sé quizás fui yo la que te utilizó ¡Oh! Hey! Gracias por ver el video